¡Bam! ¡Bim! ¡Bum! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al concierto de Atención, Atención! Primero que nada, quiero saludar a todos los niños y las niñas. A las mamás, a los papás, abuelitas, abuelitos, tíos, titís, mascotas, arbrecillas, luces... ¡Ah! Y sobre todo, a Don José, que está sentado por ahí. Mi nombre es Ladita Tapita. Y esta es la primera vez que vengo a un concierto. ¡Así que estoy bien emocionada! ¿Quién quiere ver al señor Sapo? ¡Ah! Y también quiero que vean las cosas que yo pueda hacer. ¡Miren esto! Bueno, ¿están listos para cantar y bailar? ¡No los escucho! ¿Están listos? Pues, ¡que empiece el show! ¡Bam! ¡Bim! ¡Bum! ¡Bam! 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 ¡ ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? No los escucho. ¿Cómo están ustedes? Pues entonces, ¡vamos! Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Wow! Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. ¡Hola ya, amiga! ¡Muy buenas tardes, Puerto Rico! ¿Cómo están ustedes? Escucha. Nosotros somos, atención, atención, y estamos en el Choliceo. ¡Wow! ¿Quién quiere ver al señor Sapo? ¿Quién quiere ver a Tito el Angelito? ¿Quién quiere ver a Johnny el Lagartijo? ¡Pues entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Johnny el Lagartijo! ¡Suscríbete al canal! Directamente desde el cielo, vamos a darle un fuerte aplauso ¡A Tito, el angelito! Tito, el angelito ¡Eso es! Señoras y señores, niños y niñas, vamos a darle un fuerte aplauso al sapo más famoso ¡El señor Sapo! ¡Sapo, el señor Sapo! ¡Sapo, el señor Sapo! ¡Sapo, el señor Sapo! Eso es Ya estamos todos así que vamos a empezar Yo quiero ver a todo el mundo Aplaudiendo conmigo Esta canción que dice así Vamos Vamos, vamos, vamos Pongo una mano aquí Pongo otra mano allá Saludo, saludo, saludo Y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí Pongo otro pie allá Pateo, pateo, pateo Y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí Todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo Y esta canción va a comenzar ¡Saltando conmigo! ¡Saltando conmigo! ¡Saltando conmigo! ¡Saltando conmigo! ¡Saltando conmigo! Pongo una mano aquí Pongo otra mano allá Saludo, saludo, saludo Y una vuelta voy a dar Pongo un pie aquí Pongo otro pie allá Pateo, pateo, pateo Y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí Todos aplaudiendo allá, aplaudo, aplaudo, aplaudo y una vuelta voy a dar Todos aplaudiendo aquí, todos aplaudiendo allá Aplaudo, aplaudo, aplaudo y esta canción se va a acabar Todo el mundo con una hormiguita colorada aquí arriba Una hormiga colorada, se pasea por mi cara Se me sube a la cabeza, se pasea por mis cejas Esta hormiga se ha chis Salud Y se sube a mi nariz Y cuando cumplo los años, me da besos en los labios Esta hormiga va de frente, cuando hincho los cachetes De nuevo Mira como toca la guitarra Y se sube a mi nariz Go, 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 pequeño ratón Que tanto te gusta pasear Mueve las orejas, mueve la nariz También tu colita gris Go, 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 pequeño ratón Sé que tienes hambre Tómate un quesito con mucho cuidado Que el gato ya llegó Go, 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 pequeño ratón Que corres como loco Izquierda, derecha, cada vez más veloz Y al gato lo burló Go, 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 pequeño ratón Que ya estás muy cansado Cierra ya la puerta Y vas a dormir Que mañana Otro día será Ay Ay Go, 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 pequeño ratón Que tanto te gusta pasear Mueve las orejas, mueve la nariz También tu bolita gris Corro, 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 muy veloz Salto a lo alto Canto una canción Miro, 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 miro al revés Lloro, sí, estoy triste Lloro, sí, estoy triste Río bajo el sol Duermo a ser de noche y sueño un montón Si comienza el día contigo es mejor Duermo a ser de noche y sueño un montón Si comienza el día contigo es mejor Corro, 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 corro muy veloz Salto a lo alto, canto una canción Miro, 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 miro alrededor Corro, si estuviste en río, bajo el sol Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar La lana lunera, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar La lana lunera, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar La lana lunera, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar La lana lunera, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar Hola Hola Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar La lana tenía un nudo y fue una luna a lanar La lana lunera, luna lanar, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar La lana lunera, luna lanar, luna redonda yo te vi sobre el mar La lana lunera, luna redonda yo te vi sobre el mar Luna redonda me hiciste cantar Hola Niños, cuenten conmigo del 1 al 10 1, 2, 3, 4, 5 Hola niños Hola por allá Hola muchachos Víctor Clara Hola Víctor Que entrada me encanta, me encanta Ay Víctor es que me encanta estar aquí Ay que linda la tarima Viste Y esta en el medio del público 3.60 Víctor aquí podemos hacer todas las canciones Toditas Pero Víctor Dime Yo creo que seria bien divertido Si Si jugamos un juego Un juego Si un juego ¿A mitad de concierto? Ajá Ok Si yo quiero jugar un juego Pues dale, pues que te parece Hay un juego perfecto El juego de los animales ¿Cómo se juega? Es muy fácil Yo digo un animal Y tu haces Así Como hace el animal Bailita Dime, dime, dime Mira, yo empiezo Como hacen Como hacen los perros Como hacen los perros Un gusano Un gusano Hugo Ese es fácil Uy, gracias Un gusano Ese No, no sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar ahora? ¿Qué? Que me toca de nuevo No, pero es que yo quiero Sí, porque me lo adivinaste Ok, ok De nuevo, de nuevo, de nuevo Sí, sí Ok, ¿cómo hacen una jirafa? Ah, la jirafa La jir... ¿Cómo hace la jirafa? La j... No sé, no sé No sé No sé cómo hace una jirafa ¿Sabes qué significa eso? No, no, Víctor Que me toca de nuevo No, 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 no es justo Yo quiero una Ok, la última Está bien, está bien Ok ¿Cómo hace un cocodrilo? ¿Un cocodrilo? Ajá Ay, Víctor ¿Cómo hace el cocodrilo? No sé, no sé, no sé Ok, pues vamos de nuevo, Clara ¿Cómo hace el gato? Miau Y el cerdo Ay, 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 ay Y la vaca Ay Y la oveja Y el perro ¿Pero alguien aquí sabe cómo hace el cocodrilo? No sé El cocodrilo No sé ¿Y el cocodrilo cómo hará? Es muy difícil de imitar Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Entonces escucharle Espera, esté tranquilo Para oír al cocodrilo ¿Y el cocodrilo cómo hará? A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo ya se va Y es que el cocodrilo ya se va A ver, venga, ¿cómo hace el gato? Miau Y el cerdo Oink, 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 oink Y la vaca Y la oveja Y el perro ¿Pero alguien sabe cómo hace el cocodrilo? No sé El cocodrilo No sé Querido cocodrilo ¿Cuándo has venido? Dime si tú quieres que le diga A la gente Que a un cocodrilo siempre alegre puede estar Sus lágrimas tú puedes escuchar Y el cocodrilo cómo hará Es muy difícil de imitar Parece aburrido Más bien está dormido Si quieres acercarte Y entonces escucharle Espera, esté tranquilo Para oír al cocodrilo ¿Y el cocodrilo cómo hará? A ver si alguien lo sabrá Si cierra la boquita Y suelta lagrimitas Y es que el cocodrilo ya se va El cocodrilo ya se va ¡Adiós! Bye bye El cocodrilo ¿Víctor? ¿Clara? ¿Víctor y los personajes? ¿Los personajes? Clara, es que a los personajes le dimos la bienvenida hace rato Ah, pero yo no los vi ¿Por qué preguntas? Porque yo quiero ver al señor Sapo ¿Quieres ver al señor Sapo? ¿Quién quiere ver al señor Sapo de nuevo? Pues, eso es muy fácil Vamos a llamar al señor Sapo ¿Lo llamamos? Dale Niños, vamos a llamar al señor Sapo a la cuenta de tres A la una, a las dos y a las tres Por ahí viene No, 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 no Un momento, muchachos, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento ¿Clara? Dime, Víctor ¿Te diste cuenta? ¿De qué? Que el señor Sapo no salió Ay, es cierto Pues, ¿de nuevo? De nuevo Niños, vamos a llamarlo de nuevo A la una, a las dos y a las tres Por ahí viene Por ahí viene Espera un momentito Para, 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 para Guapa, guapa ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabes qué? Vamos a llamarlo más fuerte ¿Más fuerte? Sí Niños, más fuerte A la una, a las dos y a las tres Pero Un momento, muchachos Un momento Un momento Permiso, permiso Pero Ni usted Ni usted Son el señor Sapo ¿Qué está pasando aquí? Que El Señor Sapo Está Desaparecido ¿Cómo es? De Sa Pa Re Sido Oh ¿Pero cómo? Un momento, momento Ya sabemos lo que vamos a hacer Muy bien, muchachos Clara Mi celular ¡Ay no! Se me quedó Y ya los músicos Se fueron A buscar al señor Sapo Espérate Présteme Présteme su celular Por favor Porfa, porfa Tengo que llamar a alguien ¿A quién, Víctor? Que nos va a ayudar Te voy a sacar una foto con él ¿Ponle un speaker? Sí ¿Hola? ¡Hola, Vera! ¿Cómo estás? ¡Víctor! ¿Cómo estás, muchacho? Aquí lista para irme en mi próximo viaje Tú sabes que constantemente estoy viajando y visitando lugares Vera, te llamo porque precisamente necesitamos de tu ayuda ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Es que no sabemos dónde está el señor Sapo Así que te estaba llamando para pedirte que me avises si lo ves Pero, Víctor, no te preocupes Esto es un pequeño inconveniente Pensándolo bien, ¡esto es un desastre! ¡No, no, no! ¡Peor! ¡Una catástrofe! ¡Claro que sí! Ahora mismo iré por todo el mundo buscando al señor Sapo Mis ojos no pararán de mirar Y en cuanto lo vea, te doy una llamada ¿Ok? Vera, muchas gracias por tu ayuda No hay problema, Víctor Todo sea por ayudar a encontrar al señor Sapo ¡Adiós! ¡Gracias, Vera! Muchas gracias, me salvaste la vida Pero, ¿sabes qué? El show tiene que continuar, como dice Clara Ya los músicos fueron a buscar al señor Sapo Vera está buscando al señor Sapo viajando Y como tenemos que continuar el show Lo que tenemos que hacer es... ¡Claro, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la solución ¡Perfecto! Como los muchachos se fueron Pues, ¿qué te parece si hacemos una canción con tu guitarra y mi flauta? ¡Dale! ¡Qué lindo suena! Ok, pues entonces... Cantamos ¡Dale! Con mi dedito, digo sí, sí Con mi dedito, digo sí, sí Con mi dedito, digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Digo, digo no, no Este dedito se escondió Con mi piecito, digo sí, sí Con mi piecito, digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Este piecito se escondió Con mi dedito, digo sí, sí, sí Con mi cabeza, sigo, no, no Con mi cabeza, sigo glaube no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Esta cabeza se escondió Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Manos en la panza por favor, con la panza Juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo La cabeza sube y baja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Lo hacemos más rápido Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Con la panza juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Lo hacemos más rápido Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, palmoteo Con los pies juego y juego, los golpeo contra el suelo Con la panza juego y juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja A las millas Más rápido Sí, bien rápido, súper rápido Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Con las manos juego y juego, palmoteo, 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 el juego y juego, los golpeo contra el suelo Con la panza Con la panza juego y la muevo y la muevo Con los hombros que me importa, este juego es algo nuevo Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja Oye Clara ¿Qué te parece si hacemos una canción del disco nuevo? ¿Cuál? La del helicóptero Eso me encanta A mí también A ver, mira Voy a volar una nave espectacular Visitaré las montañas y la orilla del mar Vuela hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás De un lado al otro, dando vueltas, va Ponte el cinturón que va a despegar Dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar El helicóptero, 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 coptero De izquierda a derecha, vuela ya El helicóptero, coptero, helicóptero, coptero De arriba a abajo, va El helicóptero, coptero, helicóptero, coptero De izquierda a derecha, vuela ya El helicóptero, coptero, helicóptero De arriba a abajo, va Da vueltas sin parar Voy a volar una nave espectacular Veo los techos de las casas de toda la ciudad Vuela hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás De un lado al otro, dando vueltas, va Ponte el cinturón que va a despegar Dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar Ponte el cinturón que va a despegar Dando vueltas y vueltas lo podrás escuchar El helicóptero, coptero, helicóptero De izquierda a derecha, vuela ya El helicóptero, coptero, helicóptero De arriba a abajo, va El helicóptero, helicóptero, helicóptero De izquierda a derecha, vuela ya El helicóptero, helicóptero, helicóptero De arriba a abajo, va Da vueltas sin parar Me encantó ¿Sabes qué, Clara? Yo seguiría tocando la guitarra toda la noche Pero es que me preocupa que no hayan salido todavía el señor Sapo Sí, a mí también Los músicos no han salido Vera no me ha llamado todavía Pues vamos a buscarlo ¿Vamos a buscarlo? Sí, vamos Dale, vamos a buscarlo ¡Niños, niños, niños! Tengo que confesarles algo Pasó algo muy importante Algo terrible Algo catastrófico Bueno, en realidad no es tan grave Resulta que hace un rato atrás Me encontraba con el señor Sapo en el camerino Cuando de repente Vi unas flores muy lindas ¡Ah! ¡Qué bellas! Pero siempre me olvido Que soy alérgica Y cuando estornudo Mi magia se descontrola ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, no! Y así fue Como desaparecía el señor Sapo Fue sin querer Pero no se preocupen Yo, Tapita Me comprometo a encontrarlo ¡Ahora mismo! ¡Bam, bim, bum! ¡Sapo! ¡Señor Sapo! ¡Señor Sapo! ¡Señor Sapo! ¡Sapo! ¿Dónde está señor Sapo? ¡Sapo! Lo busqué en el armario En el abecedario Debajo del carro En el negro En el blanco Pero no lo encuentro ¿Dónde puede estar? Bueno No me rendiré Seguiré buscándolo Mientras tanto Ustedes estén pendientes Por si lo ven Muchachos Miren, miren No sé si se dieron cuenta El señor Sapo No desapareció ¿Y qué pasó? Está bien chiquitito Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá? ¿Quién nos va a ayudar? No sleep ¡Apiloré! ¡Apiloré! ¡Gracias! 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 Sillo. ¿Qué entrada? ¿Viste? Hay niños por todos lados, Sillo. Díganle hola, Sillo el Duendecillo. Hola, Sillo. Sillo. Ok, dime, ¿cómo nos vas a ayudar? ¡Mira, Víctor, una lupa! ¡Ah! Sillo el Duendecillo nos trajo una lupa gigante para buscar al señor Sapo. Oye, Sillo, y mientras nosotros buscamos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? Clara, pues entonces vamos a buscar al señor Sapo. ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer? Sincronización Andrea Oroz 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 Señor Sapo Por fin lo encontramos ¡Llegó! El señor Sapo está muy contento de haber vuelto con nosotros Y él preparó una coreografía para mostrarles a todos ustedes lo bien que él baila Así que vamos a ver cómo baila el señor Sapo ¡Llegó! ¡Llegó! Había un Sapo, Sapo, Sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío la señora Zapa, Zapa, Zapa me contó que tenía un amigo Y que eras tú, y tú, y tú ¡Un fuerte aplauso al señor Sapo! Un lagartijo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Mira cuando toca la guitarra! No, 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 no cantar la canción del lagartijo. Y arriba también. ¿Ustedes saben la canción del lagartijo? Yo quiero ver a todo el mundo con las manos aquí y vamos a cantar bien fuerte, ¿ok? Un, dos, tres. Un lagartijo Y Y Que un lagartijo ¡Vamos! Un lagartijo Se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aquí, conmigo! Tito ¿Estás listo para bailar? Vamos a bailar juntos Con todo el mundo Perfecto Pues vamos a bailar Todos juntos ¡Vamos! ¡Vamos! Chequí Morena Chequí Morena Chequí Morena ¿A dónde va este ritmo caramba Del merecumbe Un pasito adelante Y otro para atrás Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¿Quién se quedará? Chequí Morena Chequí Chequí Morena ¿A dónde va este ritmo caramba Del merecumbe Un pasito adelante Y otro para atrás Y dando la vuelta Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¿Quién se quedará? Un pasito adelante Y otro para atrás Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¿Quién se quedará? Chequí Morena Chequí Chequí Morena ¿A dónde va este ritmo caramba Del merecumbe Un pasito adelante Y otro para atrás Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¿Quién se quedará? Chequí Chequí Morena Chequí Chequí Morena ¿A dónde va este ritmo caramba Del merecumbe Un pasito adelante Y otro para atrás Y dando la vuelta Y dando la vuelta Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¿Quién se quedará? ¡Wow! Aplodiendo para un lado Aplodiendo para el otro Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto Abro la puerta Y salgo Miro para los dos lados Corro y corro Y no paro Pero me canso Pero me canso Corro y corro Y no paro Pero me canso Pero me canso Ok Ahora a descansar Recarguemos energías Aplodiendo para un lado Aplodiendo para el otro Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto Grito muy fuerte Amigo Amigo Grito muy fuerte Querido Querido Le doy la mano Al vecino Y este saludo Es muy divertido Le doy la mano Al vecino Y este saludo Es muy divertido ¡Oh! Miro la hora ¡Uy! ¡Qué tarde! Mejor me pongo el pijama Voces o fuerte Y con ganas Porque ya es hora De irse a la cama Voces o fuerte Y con ganas Porque ya es hora De irse a la cama ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Un momento! ¡Espera! Aplodiendo para un lado Aplodiendo para el otro Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto Dando un salto Me caigo Y me levanto Y me levanto ¡Wow! ¡Ay! Muchachos Se me olvidó Avisarle A ver a la pulga viajera Que ya hemos conseguido ¿Qué? Y que ya Ya había regresado El señor Sapo ¡Debe estar desesperada! ¡Desesperadísima! Necesito otro celular ¡Pobrecita! ¿Me prestas tu celular? Por favor Gracias Voy a llamar a Vera Gracias A ver ¿Pueden speaker de nuevo? Sí Te queda un por ciento Hola Víctor Aquí estoy Todavía buscando Al señor Sapo Bueno Vera Por eso mismo Te quería hablar Un largo rato Buscándolo por muchos países Y aún nada Eh Pero no te preocupes Porque No sabes el trabajo inmenso Que he pasado Fui a tantas y tantas ciudades Buscando y buscando Señor Sapo Señor Sapo Pero nada Nada Vera Ni una mancha Vera Justamente De eso te quería hablar Pues ya no tienes Imaginas todo el esfuerzo Que me ha costado Ahora mismo Ando en la búsqueda Más peligrosa Y retante de mi vida Todo para buscar Al señor Sapo Pero no te preocupes Pues aunque mis ojos Se cansen de buscar Mis pies no puedan Dar un paso más Buscaré al señor Sapo Hasta el último respiro De mi ser Vera Con la última gota De energía Que le quede A este pequeño Cuerpo pulgoso Vera Lo juro sobre mis antepasados Pulgas exploradoras O mi nombre no es Vera La pulga viajera Vera Lo encontramos ¿Qué? ¿Cómo? Que ya encontramos Al señor Sapo Ya no lo tienes que buscar Lo encontramos ¿Pero en serio? ¿Ya? Sí, ya Por eso te estaba llamando Para avisarte Que ya te puedes relajar Y seguir disfrutando De tu viaje Ah, bueno Pues me lo hubieras dicho Desde un principio Yo que ando tan estresada Y trabajando Sin cesar Sin poder relajarme Ey, 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 ey Perdona, Víctor Ey, ey Una piña colada, por favor Pues qué bueno Ya por fin me puedo relajar Adiós, Víctor Saludos al señor Sapo Y no se olviden de hacer La canción de la pulga aventurera En el concierto ¿Está bien? Música maestro Bueno Pues entonces Como dice Vera Vamos a hacer la canción De la pulga aventurera Muchas gracias Y esta es la historia De una pulga que le gusta viajar Y mira cómo hace la maleta Así Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta Salzó Mo damos un pasito delante Levantamos la mano derecha Porque por ahí viene un perro muy peludo Y lo señalamos Así Viene un perro muy peludo Caminando muy contento Aprovecho este momento Dijo la pulga y saltó Y brincamos como pulgas Así 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 Damos vueltas para un lado Vueltas para el otro Y estamos listos para hacer la canción De la pulga aventurera Así que Música maestro Vamos Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta Se asomó Viene un perro muy peludo Caminando muy contento Aprovecho este momento Dijo la pulga y saltó Y así Viajó En la oreja de un perro peludo La pulga Viajera Quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera Decidió salir de viaje Preparó su equipaje Y a la puerta Se asomó Y un perro muy peludo Caminando muy contento Aprovecho este momento Dijo la pulga y saltó Y así Viajó En la oreja de un perro peludo La pulga Viajera Quién sabe hasta dónde llegó Y así Viajó En la oreja de un perro peludo La pulga Viajera Quién sabe hasta dónde llegó Saco una manita La hago bailar La cierro La abro La vuelvo a guardar Saco otra manita La hago bailar La cierro La abro La vuelvo a guardar Saco las dos manitas Las hago bailar Las hago bailar Las cierro Las abro Las abro Las vuelvo a guardar La búsqueda Spotlight Guardar 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 La búsqueda ¡Qué lindo, Clara! Oye, ¿y si ahora bailamos? Sí. Sí, todo el mundo con la mano. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Arriba la mano es todo el mundo. Así, así, así. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Arriba la mano es todo el mundo y saltando. Si yo pongo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el suelo. Si yo tengo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar Había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora zapa, 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 me contó que tenía un amigo y que eras tú ¡Vamos! El wiper, el wiper, el wiper ¿No ha visto? ¡Otra vuelta, muchachos! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con esta canción que vamos a hacer ahora nos vamos a despedir ¿Lo pasaron bien? Yo quiero ver a todo el mundo con las manos tomadas así Nosotros somos atención, atención, muchas gracias por venir Y acuérdense siempre de cuidarse los unos a los otros, ¿ok? Si voy a la escuela me siento muy feliz Porque todo cambia cuando estoy junto a ti Aprendiendo voy creciendo y al mundo descubriendo Y por los momentos compartidos cantemos así Y ahora vamos a bailar, ¿ok? ¡Un, dos, tres! Porque somos amigos, amigos Y en la vida no hay nada mejor Que tener un amigo, amigo Y quererlo con el corazón Porque desde chiquitos crecimos Porque cuando nos vemos los dos Se nos queda el alma de colores Porque amigos seguiremos Tú y yo Porque somos amigos, amigos Porque somos amigos, amigos Y en la vida no hay nada mejor Que tener un amigo, amigo Y quererlo con el corazón Porque desde chiquitos crecimos Porque cuando nos vemos los dos Se nos llena el alma de colores Porque amigos, seguiremos ¡Fuerte, fuerte! ¡Oye, ¿les gustó? ¡Fuerte, ¿les gustó? ¡Pues mira cómo vamos a terminar! ¡Wow! Tú y yo Porque somos amigos, amigos Y en la vida no hay nada mejor Que tener un amigo, amigo Y quererlo con el corazón Porque desde chiquitos crecimos Porque cuando nos vemos los dos Porque cuando nos vemos los dos Se nos llena el alma de colores Porque amigos, seguiremos Tú y yo No hay nada más ¡Yeah! ¡Wow! ¡Le damos muchas gracias por venir y apoyar el talento boricua. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós de arriba. Adiós. ¡Guau! ¡Ya se acabó! ¡Tan rápido! A mí todavía me queda un poquito de energía para bailar otra canción. ¿Quién quiere otra? Pues vamos a pedirla. ¡Otra! 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 ¡Yes! ¡Víctor! ¡Ya escuchaste! Pues dale, pues yo me atrevo. Yo me atrevo a hacer una más. A ver, ¿cuál hacemos, Clara? La que tú quieras. La que yo quiera. A ver, déjame pensar. ¡Ah, ya sé! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato hondo, un plato llano, un tenero. Soy un salero. Soy un salero. Soy un salero, azucarera, la batidora, hoy a presión. Chuchú. 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 Olla de presión, chuchu, soy un salero, azucarera, la batidora, olla de presión, chuchu. ¡Hey! 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 Ahora estén bien fuertes. ¡Hey! De nuevo, más fuertes. Ahora sí, nosotros somos atención, atención. Muchas gracias, han sido muy amables. Y hasta la próxima foto pico. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! Soy un salero, azucarera, la batidora, olla de presión, chuchu. ¡De nuevo! ¡Fuerte! ¡Fua! ¡Más fuerte! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!